Agarrala y metemela para allá adentro Llora la Yareli para allá Flipel Flipel Mira, allá la anda siguiendo el niño Anda, agarrala y metela Mira, mira, mira Pero agarrala y metela allá Esperate, esperate Que no se está cayendo No se está cayendo Agarra en la grande Help me Ya estuvo, ya estuvo Time out, time out Time out, time out Ya no, Pepe, ya no Agarra aire, agarra aire Vaya a jugar allá con la niña Corra A la una A la dos Mira, Cali Corre Mira Hay de mal en medio Hay aves Mira, la Yareli Viene a caer Se viene a caer Se viene a caer Se viene a caer Se viene a caer Mira, Cali Se quiso de caer Se viene a caer Cali Nooooo Ey, ey Ando a ponerlo Ando a ponerlo No Póngaselo 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 Oh, man Si C'es qué me va haber al Lo malo Cali 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 mira aquella como se están riendo de calito calito ponete calosillo ponete calosillo anda a ponerlo Carlos Manuel hay calosillo tráigamelo va a tragar calosillo va a tragar calosillo va a tragar calosillo el calosillo donde esta? que no lo mira el niño va a tragar calosillo va a tragar calosillo el avión viene tranquilo anda a poner calosillo va a tragar calosillo va a tragar calosillo